¡Suscríbete! Eh, he oído que el DUP piensa coger a todos los posibles conductores a los que ha atrapado y llevárselos a una instalación que han construido en el centro. Se supone que el convoy pasará por el distrito Lantern, cortando por el paso elevado de la I-90. ¿Y sabes si alguno de estos tipos tiene poderes de verdad? Oh, sí, sí, eso seguro. Del todo, sí. Gracias. Eh, perdona, ¿cómo decías que te llamabas? Eh, soy... soy Eugene. Es una capullada de nombre, lo sé. Oye, mi madre sacó Delsien de una película del oeste. Uno de los vaqueros. Oye, Eugene, estoy pensando que lo más fácil aquí podría ser bajar un poco la carretera. Ya sabes, quitarles la alfombra de debajo de los pies. Bueno, ¿no podrías volarla? No, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco. Voy a cortar los soportes y los camiones los harán descender un poco. ¡Bam! Bloqueo de carretera express. Oh, tío, por eso soy tan fan tuyo. Ojalá pudiera estar ahí para poder verlo. Pues ven y mira. Pero desde una distancia segura, por supuesto. Porque cuando los conductores sobramos, los mortales es mejor que se aparten un poco. Bueno, bueno. Pensándolo mejor, casi que me quedo en casa. Pero te avisaré si averiguo algo más sobre el convoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo se supone que pasa ese convoy? Ah, esta noche creo. La verdad es que seguro no lo sé. ¿Sigues en el paso elevado? Sí, aquí ando. He estado haciendo amigos. Parece que no hay tráfico arriba. Sí, bueno, porque los del DUP lo tomaron y lo cerraron al tráfico civil. ¿Qué? ¿Ya has acabado con los soportes? Sí, ya está. Me voy arriba. A prepararme para jugar al pollo con el DUP. Sí, ya está. Me voy arriba. Capullos. Eugene, cuéntame algo, tío. ¿Cómo identifico ese convoy? Ah, no sé. No sé. Están trasladando a muchos prisioneros, así que tal vez sean autobuses. ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¿Helicópteros? Toda una escuadrilla. No creo que puedan verme con la niebla. ¡Ahí está! ¡Vamos! Venga, dadme esos prisioneros y nos dejaremos estar, ¿vale? ¡Eh! ¡Me cargué a uno! ¡No sé cómo, pero lo hice! ¡Jeje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eugene, esos autobuses pasaron de largo. ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé. Hay señales de radio por todas partes. No logro determinar a dónde se dirigen. Espera, ¿tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Es solo una aplicación del móvil con la que estuve trasteando. Te envío un enlace. Sí, la tengo. ¿Y qué hace? Es un rastreador de señales. Permite escuchar las comunicaciones del DUP. Pero lo mejor es que puedes usarlo para localizar la dirección de la que procede la señal. ¡Oh, tío! ¡Esto tengo que probarlo yo! ¡Oh, tío! ¡Eso es! ¡Oh, tío! ¡Eso es! ¡Oh, tío! ¡Sí! No, aún no pillo nada, tío. Tu aplicación es un fraude. No estás lo bastante alto. Sigue subiendo. Nos metimos de cabeza en una maldita emboscada. Era Rowe. Pudimos escapar con el cargamento, pero perdimos el contacto con los demás. ¡Eh, Eugene! Tengo algo. Te lo dije. No sé el número de bajas, pero también perdimos tanquetas. Incluso un par de pájaros, pero no creo que eso lo hiciera Rowe. Quizá haya un segundo bioterrorista, tal vez más. La maldita bruma no permitía ver nada. Te digo que lo que coño sea sigue ahí arriba. No se parece a nada que haya visto antes. ¡Necesitamos refuerzos pesados urgentes ya! ¡No! 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 ¿Vacío? Alguien se me ha adelantado. ¿Eres nuevo? Lo siento, tengo otros planes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos ayuda! ¡Son demasiados! ¡Están por todas partes! ¡Por todas partes! ¡La niebla! ¡No veo nada! ¿Lo oís? ¿Oís eso? ¡Son ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vale, esto no está saliendo como esperaba. Tengo que encontrar el último autobús antes que el que hizo esto. Me encantaría llevarte a conocer a mi madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Refuerzos aéreos! ¡Estamos contraatacando! ¡Pero son demasiados! ¡Los ataques llegan desde arriba! ¡Los tenemos gustos! ¿Dónde demonios me he metido? ¡Suscríbete al canal! ¡Es Rowe! ¡Esos monstruos deben de ser suyos! ¡A la mierda, Los Ángeles! ¡Matadlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ángeles? Es coña, ¿no? O uno de los fugados puede crear ángeles o estoy persiguiendo a Dios. Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él. Oye, Delsin, han encontrado uno de esos chalecos que llevan los sospechosos del D.U.P. en el mercado de Hingei. Su dueño podría seguir allí. Hay muchísimos escondrijos. Oh, muchas gracias. ¿A dónde te fuiste antes? Oye, quizá los conductores no tengáis que ir al baño, pero los pobres mortales sí. ¿Y de dónde sacas toda la información sobre lo que sucede? En el distrito Lantern, las paredes tienen ojos y oídos. Tengo amigos en puestos importantes. Parecen amigos muy útiles. Sí, creo que son inmejorables. Y de ahí. ¡Suscríbete!